Maradona, Maradona va a tirar el penal, se me ocurre que abajo y al parante derecho o quizás lo tire fuerte para asegurarlo es el primero de todos, se adelanta Maradona ¡Gol! ¡Gol! ¡A boca! Diego Armando Maradona en final abajo la soltó como una lágrima la pelota se ve violentamente abajo sobre el parante izquierdo mientras Balón se circulaba con tanto papelito contra el parante derecho